Bienvenidos nuevamente a otro video de información donde hablaremos de las nuevas novedades. Comencemos. Algo curioso de la actualización es la nueva pantalla de carga que dato curioso, no aparece la nuez como antes. Y también tenemos el nuevo icono, el cual está muy bonito. Próximamente tendremos a Znake Lili Olirio Seante en español que su diseño para mi, fue una pura detección comparado con el del Plantas VS Zombie 3. Aunque su habilidad es aceptable, aunque esperaba más que solo una multiavellana. Comenten al respecto. Por si no lo sabían se basa en el Lirio Cobra, planta carnívora que tiene la capacidad de acumular agua. Aquí están sus animaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo importante es que cambiaron el icono de Semillero de Frostbonnet a su forma helada, creo que para no crear confusión con su menta. Y antes de terminar quiero decir que se encontró en el código del juego una nueva planta. Que si ya jugaron el nuevo evento de Aventuras Tumbásticas, sabrán que es lo mismo de lo mismo y no se engañen por su portada. Y aquí termino con toda la recopilación de información de la actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!